¿Hay alguna posibilidad de que el campeón de Pentleton en los Juegos Panamericanos tenga clasificación directa para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos para clasificar a Tokio desde los Juegos Panamericanos vamos a sacar cinco atletas. Dos van a salir de los dos mejores de Sudamérica, los dos mejores de Caribe y Norte y el quinto mejor de toda América. van directamente en ambos géneros, en varones y en mujeres, o sea que serían 10 en total. ¿Cuál es el plan de trabajo que tiene en mente la Confederación con el personal que va a estar en Lima 2019? Mira, el primer trabajo es la preparación de todo el personal del material humano, o sea, la formación de jueces y auxiliares, los que van a participar. ¿Ha tenido la oportunidad de poder conversar con el Comité Organizador acerca de la sede en donde se va a realizar esta disciplina? Sí, ellos tienen decidido hacerlo en la escuela militar, pero estuvimos presentando nosotros nuestras inquietudes porque San Borja también nos hablamos de esto y nos mostraron un gran interés, particularmente a nosotros nos gustaría mucho hacerlo fuera de la escuela por el legado que va a quedar, pero ellos ya tienen, aparentemente ya tienen un compromiso con toda esta gente y posiblemente se haga allá. Pero igualmente la gente de acá está muy compenetrada con todo el proyecto, entonces en el futuro va a haber mucha posibilidad de organizar eventos acá en este lugar, sin problemas. ¿Qué posibilidad de tener la sede de la Confederación Panamericana acá en Lima con miras a los Juegos Panamericanos ahora que se van a realizar los Juegos? Sí, no hay ningún problema en hacerlo, en este momento casi que no tenemos sede porque yo hace muy poco tiempo asumí, normalmente está donde está el presidente, estaba en México y en este momento no tenemos una sede fija y sería muy bueno tener una sede acá. ¿Han conversado o han habido algún tipo de comunicación con respecto a eso? Sí, 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 algo hemos hablado con la Federación de Perú, ellos pobres están trabajando mucho porque están en un proceso de formación de la Federación y se encuentran con toda esta organización gigantesca por primera vez.